¡Lens TV! ¡Lens TV! ¡Sin fronteras! ¡El blog de Chu! ¡El blog de Chu! ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? ¡Chin! ¡Hola! ¡Están ahí! ¡Hola! ¡Chu! ¿Cómo estás? ¡Hola Tacho! ¡Súper bien! ¿Y tú qué onda? ¡Ay! Pues aquí mira, este, dando el ato en los martes. Oye, fíjate que estamos muy contentos porque estamos de nuevo de regreso aquí en Lens TV. ¿Tacho? ¡Tacho! ¿Tacho? Voy, 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 voy. Es que andaba acá, este, haciendo cosas técnicas. ¡Ay! Discúlpelo amiguitos, lo que pasa es que también es algo camarógrafo. ¿Dónde estudiaste? Eh, en la UAD. Oye, estudiamos en la UAD. Ah, órale. Oye, pues bueno, vamos a explicarle a todos nuestros amiguitos que todos los martes tenemos programación en vivo y en este caso el blog de tú y Tacho. Sí, este, vamos a tener cosas muy interesantes, muy padres, tenemos a grandes amigos por ahí y muchas cosas especiales el día de hoy. Sí, yo una de esas es que yo soy un chango. Obvio, no te ves. Por eso, pero de las cosas especiales que les vamos a decir a nuestros amiguitos es que los changos son mejor que los perros. ¡Claro que no! Los perros somos mejor que los changos. ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Ah, yo traigo unas pruebas muy padres para que la vean nuestros amiguitos y ellos deciden. No es cierto, nosotros somos la onda. Ay, a ver, demuéstramelo. Eh, mira. El que tiemble no quiere decir que seas mejor que yo. Ay, pero a los niños les gusta. Especialmente a Dana, ¿eh? ¡Hola, Dana! ¿Cómo estás? Sí, saludos a todos los niños. Por favor, papás, conéctense. Mándele su mensaje a su niño. Bueno, estamos en vivo completamente aquí en Lens TV. Y vamos a ver. Tú me dijiste que traías algo así como de perros especiales y que bla, bla, bla. Y que... Sí, mira. Este, vamos a ver ahí con estas imágenes. A ver, este, Juanito, córrela. A ver. A ver si es cierto. Ay, porque dices que... Ay, mira. Ay, es tu primo, que es tuyo, que es tuyo. ¿Qué es tuyo? ¿Eh? Es este, un pariente. Ay, él vive en Canadá. Oye, pero claro que los changos, yo tengo muchos primos en Veracruz, en Catemaco. Y mira, vamos a ver esto de los changos. Échala, Juanito. A ver, échale, Juanito. A ver si es cierto. Yo te voy a ganar. Mira, mira, mira. Ay, estoy cierto, mira. Mira, fíjate. ¡Es la onda! ¡Es la onda! ¡Ey, rotero! ¡Ahora de vos! ¡Ey! ¡Ey, rotero! ¡Mira! ¡Mira, está corriendo! ¿Qué se llevó? ¡Ey! Ay, no, me está quemando la familia. ¡Ay! ¡Ay! ¡Sabe que se llevó! ¡Córtalo, Juanito! ¡Sabe que se llevó! ¡Ay, de veras! Oye, estás acaparando toda mi carrera. No, yo no estoy acaparando la carrera. Oye, ¿ya ves cómo sí somos mejores? No, son unos rateros. Ay, ay, es que, es que... ¿Para qué? ¿Para yo? ¿Para eso? A ver. ¡Entonces! Oye, a ver. Entonces demuéstreme que los perros son mejores. Mira, vamos a ver a este compañero. A ver, córrela, Juanito. Ay, sí. Mira. ¡Eso es la onda! Están, mira, revolcándose bien a gusto. ¡Les encanta revolcarse! Ay, ay, para estos días de calor, que aquí en Zacatecas de repente a mediodía no aguantas el calor, y menos en el tráfico. Ay, sí, pura embarradera. Ay, no, 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 pero sí está bien chido. Te digo que los chancos son los mejores. Échale, Juanito, para que vean que sí es cierto. No es cierto. A ver, vamos a verlo. Sí, los chancos. Mira. ¡Eso es mi pariente! Ay, ya sé. Eso sí es muy intrépido, ¿eh? Ay, velo, velo. Intrépido. Mírale el tigre. No, muy chido. En los chistes... Lo va a agarrar de la cola. Ya ves, en los chistes, siempre los changos somos los mejores. Ay, es que estuvo muy cañón, ¿eh? Ay, pobrecillo, chango. Sí. Ay, y si lo hubiera agarrado, ¿te imaginas qué le hubiera pasado? Ay, no sé, Tacho. Pero a ver, ¿tú qué traes de perros? A ver, sí es cierto. Mira, ve este amigo que se estaba divirtiendo bien padre. Ay, sí. Échale, Juanito. Échale, Juanito. Échale. Mira, mira. Velo, velo, velo. Ya ver, lo voy a agarrar. Ya ver, lo voy a agarrar. Ya ver, ya ver, ya ver, ya ver, ya ver, ya ver, ya ver. Ya ver, ya ver, ya ver. Ya verito, le iba a agarrar. Nomás que se le escapó. Ay, Tacho, de veras. Pues sí, fíjate que muchos niños tienen sus perritos en su casa, pero... Cuiden mucho a sus mascotas, amiguitos. Denles de comer, denles mucho cariño. ¿Por qué me pegas? Ay, perdón, perdón. Es que como que no le he ya aquí en la cámara. Sí, ya sé que no le atingues. Oye, pero quiero que sepas que los changos son más mejores y por eso traigo esta prueba que lo verifica porque es una prueba que lo demuestra todo. A ver, vamos a ver. Échale, Juanito, para que vea. Échale. Échale, Juanito. Échale. ¡Ey! 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 ¿Ya ves cómo sí se va haciendo? ¡Ey! ¡Déjalo! Yo le hago un paro. ¿Ya ves cómo se va a reír? No manches, se lo está bañando. Ay, por eso. Entonces, el día de hoy a todos los niños les queremos... Ay, es que anda un poco ronco, perdónenme, chicas. Ay, es que andaba en la marcha del 2 de octubre. Sí, me fui a lo de ahí. 2 de octubre, no se olvida, es de lucha combativa. Ay, bueno. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue y sigue! Ok. A los niños les interesa saber que... ¿Tú sabías que ella es muy famosa una canción? Que habla de nuestro amigo tiburón. Ay, sí. ¿Sí? ¿De tiburcio? Sí, de tiburcio. ¿Sí? ¿Ya la habías oído? A ver, parece que sí. Ahí la vi en las redes sociales. Pues, ¿qué les parece si les ponemos un pedacito a nuestros amiguitos para que vean de qué hablamos? Sí. Vamos a verla. ¡Échala, Juanito! Ok, a ver, échale, Juanito. A ver, vamos a escuchar esta canción que es muy viral en las redes sociales. Esperemos que les guste, amiguitos. Exacto. Sí, échale, Juanito. Sí. Mira. Estamos hablando de esta canción. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ¿dónde está tiburcio? ¡Tiburcio! ¡Tiburcio! Oye, bueno, ya me dejaron solo. Hola, amiguitos. ¿Les gustó la canción? Ay, espérate. El tiburcio se acercó. ¡Qué calor! Mira a mí, ya está llegando la gente de News TV. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Ya están llegando a todos los invitados para que nos vean en un ratito. Hola, amiguitos, ¿cómo están? Yo soy tiburcio. ¡Hola, tiburcio! ¿Cómo estás? ¿Ya viste que te hicieron una canción? Sí, está bien padre. Se llama... ¡Ay, no me comas! ¡Ay, no me comas! Bueno, entonces déjenme decirles que esta canción se hizo famosa a tal grado que un niño por ahí grabó una canción. ¡Échala, Juanito! ¡Échale, Juanito! ¡Vamos! 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 Ya ven, si no hacen la tarea, así les va a ir. Oye, Timurcio, dinos algo. Hola, amiguitos, ¿les gusta mi canción? Qué extraño estás hablando. Es que les cuento un pedo. Ay, ¿cuál quieres? Ay, mira, es que están bien... No me vayas a morder, ¿eh? ¡Ay! Oigan, y por cierto, esta canción tiene una versión de banda. Sí, así como la escucho. Vamos a verla. Sí, échale, Juanito, la versión de banda. BANDA CHUCK TURURURU BANDA CHUCK TURURURU BANDA CHUCK TURURURU Eso va dedicando a todos los niños del mundo. ¡Así suena la banda del banco! ¡A huevo! ¡Ay, ay, ay! ¡La del banco! BANDA CHUCK TURURURU BANDA CHUCK TURURU BANDA CHUCK TURURURU 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 BANDA CHUCK TURURURU